¡Agua! ¡Hola, buena tarde! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es un hobby de un escape del hospital Pero chicos, no estoy sola, estoy con mi hermana Carola ¡Holi! Estoy con Sigurita Cata ¡Buena! ¡Y nuestro amigo Juancho! ¡Hola! Adivinen a qué los he traído aquí el día de hoy a todos Yo, yo sé, yo sé, yo sé ¡La vacunación! ¡La vacunación! Yo quiero, yo quiero, yo quiero decir, yo quiero, yo quiero Por favor, por favor, yo quiero decir, yo quiero, yo quiero Yo digo, yo digo, yo digo A ver, din, din ¡Pero dilo! Vamos, vamos, vamos a comer Tuchi No Tienes aquí ojos Estamos en el hospital Ah, sí, pero a ver si vos No, no, no No pegaste la pulga ¡Esperen un momento! ¡Me van a aplicar una inyección ante pulgas! ¡Auxilio! No puedo escapar No puedo escapar No puedo escapar No puedo Es que este hobby es de compañeros ¡Ay, está todo! La traición Y miren, vamos a hacer un reto Y miren, vamos a hacer un reto Nuestra amiga Cata y nuestro amigo Juancho van a hacer un equipo Y Carola y yo vamos a hacer otro equipo Sí, el equipo perdedor va a tener que regalarle algo al equipo ganador ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay! Solo tengo cinco robots, Juancho Cata, escúchame, llevan tres videos apostando robots, creo que me van a dejar pobre Juancho, yo te pongo de un cliente Ya nos debes como cuatro mil robots ¡Dije que Juancho invita! ¡No! ¡No invita nada! Y está super endeudado porque no nos ha apagado lo que lo tiene Bueno, entonces empecemos, ¿no? Empecemos, empecemos ¿Qué pasa? ¡Lau! 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 ¿Qué no pasa? ¡Ay, Carola! ¡Mira, murió el otro! ¡Mira, Juancho! ¡Tenemos que ganarle! ¡Ay, despertado! ¡Corre! ¡No! 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 ¡No morimos todos! ¡No morimos todos! ¡Es que hay que latirme! ¡No! ¡No! Yo no les voy a ayudar, ¿eh? ¿Qué le va a pisar? ¿Qué le va a pisar? ¿Qué le pisa? ¡Mis robots están y luego! ¡Ah! ¡No! ¡Pero Kata! ¡Teníamos que dejarlos matar! ¿Por qué te tiraste? ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Corre, Lau! ¡Corre! 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 ¿Qué te cuelas tú, Juancho? ¡Corre, Carola! ¡Corre! ¡Pero cómo vas a hacer esto, Juancho! ¡Rápido, rápido! ¡Ay, no! ¡Yo corro! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Saltá, salta! ¡Corre, Carola! ¡Corre, que salta salta, salta! ¡Saltá! ¡Los están ayudando a ellas! ¡Les están ayudando a ellas! ¡Nol, no! ¡No, no! ¡Ya corre, ya corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Por que Kata le ayuda a ella! ¡Corre, corre! ¡Ya vienen bien! ¡Bien, Kata! ¡Dónde estoy! ¡Carola, píselo! ¡No! ¡Carol! ¡Rosa! ¡Carola, corre! ¡Rosa! 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 ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Múrales! ¡No! ¡Pero qué malo, guay chicos! ¡Múrales! ¡No! 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 ¡Carola! ¡Por qué? ¡No! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡No me ayudes! ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Sale! ¡No! ¡No! ¡Qué traicionero! ¡No me pude dejar mirar a mi hijo! ¡Qué traicionero! ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué está pasando todo el mundo ahora! ¡Dios mío! ¡Pero le ayudará! ¡Corre! ¡Pero tú! ¡Que te estás quieto! ¡No! ¡Actívalo! ¡Actívalo! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Estoy muy decepcionado chicas! ¡Estoy muy decepcionado! ¡Dios mío! ¡No! ¿Qué? ¡Ay! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Corre! ¡Corre! ¡Negro! ¡Negro! ¡Naranja! ¿Cuál? ¡Corre! ¡Naranja! 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 ¿Qué es eso? ¿Cómo lo ha pasado? ¡Naranja! 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 La derecha llega hasta el fondo! Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está el negro! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Ora derecha! ¡Narma! ¡Es que el negro que hay acaso no puede pasarlo de allá o no? Espera que ahorita cambia, va a cambiar! ¡Va a cambiar! ¡Eso cambia! ¡Eso cambia! ¡Con fin! Juan! ¿Tú crees que va a cambiar solo? Creo que tienes que... Es que alguien tiene que irse a presionar el botón anaranjado de ahí atrás. Se tienen que ir a ustedes dos, tienen que ser amigas por un minuto. Hola, buena tarde. ¡Corre! ¡Corre, Carola! ¡Corre, yo voy a ver! ¡Corre, Carola! ¡Corre, Carola! ¡Corre, Carola! ¡Corre, Carola! ¡Corre, Carola! ¡Espera! ¡Ahorita no te cuidas, cuando pasas, quítelo! ¡Pero puta, por Dios! ¡A ver, Lacho! ¡A ver, Lacho! ¡A ver, Lacho! ¡A ver, Lacho! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡A, a, a! ¿Cuál es su primer azul? ¡Azul, azul, azul! ¡Azul, azul! ¡Ros! ¡A ver, Lacho! ¡A ver, Lacho! ¡A ver, Lacho, Lacho, Lacho! ¡Rosa, Rosa, rosa! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Soy rojo, eh! Ok, dice azul. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Azul! ¡Corre, corre, corre! ¡Azul! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, no, no! No me riego, eh. No te riego, Gancho. No te riego, Gancho. Que madre, Dios mío, pero Juan, no te rindas. El señor Juancho, ¿dónde pasó? Robo, me echa la culpa de que quieres, pero rígono. Clau, no reinició, ¿sí es su cita? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Quema, quema, quema. Ah, que se pisa el robo. Sí, sí, dame. Vete, 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 corre, corre. Ah, no, pero Juan, yo voy a ponerte, acá. Estoy corriendo, estoy corriendo. No, no tiene que ser azul. Yo piso esto, yo me pongo azul. Vale, yo te piso la cabeza y tú me pisas la mía. A ver. No. Dios belísimo, Dios mío. Que ahora nos vamos a un buen equipo. Qué bueno que nos tocó un renombo acá para acá. Blanco, pero... No, no, no. No, 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 no. Sí está fácil, Laura, corre. Sí, sí, sí. Azul, azul, azul. No, ya no. Ya no, ya no. No, Laura. No, Laura, tíralo. Se fue. Se fue. No, Laura, la presión. Blanco. No, Laura, se están alcanzando. Estamos por tu mantel. Verde, es que hubieras pasado tu primero, azul. Vamos, vamos. No, Laura. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué sigue? Amarillo. ¡Qué mentira! Porque le veía, le veía la posibilidad, Wachu. Amarillo, amarillo. Ah, espera. Es blanco, blanco, roja, no sé qué color es ese. Es el blanco, es el blanco. Corre, Karola, corre. Vete, vete, vete. Azul. Azul, 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 azul. No, no, me hagas todo el mismo, amarillo. Ya está muy difícil. Es que está difícil. Ya están haciendo que no pasa. Corre, corre, corre. Es difícil, blanco. Ah, tiene que picarle. Vete, 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 no. Mira que se nos está pasando, Laura. ¡Mira, amarillo, amarillo! ¡Corre, corre! ¡Qué tal no! ¡No! Karola, que te desnueve. No, sé cómo dormir. Vamos, vamos a la otra naranja. ¡Corre, corre, corre! Corre al lado! ¡Cuén es la primera la más! ¡Naranja! ¡Ah, para que salga tú! ¡Naranja! ¡Lau! ¡¿Qué que diciaste? Creí que ya habías pasado ¡Corre, corre! ¡Laranja! ¡Dale, dale! ¡Que nos alcanza Carola, que nos alcanza! ¡Oprín, empe, empe! ¡Lau! ¡Lau, no, te voy a batear! ¡No! ¡No! ¡Ah, mi amiga! no, 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 otra cabezona naranja, azul, azul corre, 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 blanco, blanco esta es malisima, esta es demasiado mala estamos en la mejor historia de ustedes, vamos corre, corre, corre Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. ¿Apresionar el blanco? El blanco, el negro. ¿El negro? ¿El blanco? ¿Qué? El aquí, el Carole atrás. ¿Cómo? Al lado del anaranjado. No, Carole, está tapado. Por eso, si es que presione el otro botón al lado del anaranjado. No. Voy a pasar por el... ¡Ah! ¡Qué fácil! Carole, apresione el botón del lado del anaranjado. Entraron así fuera, otro pasa. Al lado de Cata. Bueno, ahorita sí pasa, ya pasa yo porque no sé por dónde. Carola, que tienes que presionar el botón negro. ¡Ah, ya te piso el negro! ¡Tenías que pisar el botón negro! ¡Ladie, ya te piso! Písalo, písalo, Lau. ¡Dale, Cata, dale! Carola, pasa, 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 pasa. ¡Ah, ya te he ido, ya te he ido! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Listo! Ya perdimos. Ahora sí. Presiona el botón negro otra vez. ¡Ah, el negro, el negro! Corre, corre, corre. ¡No, perdimos! Mira, Carola, tenemos que pisar las dos en el botón azul. ¡Quítete! ¡1, 2, 3! ¡Corre, corre, corre! ¡Ladie! 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 Vamos al boss y ya ganamos, Carola. ¡Tenemos que matar al doctor! ¡Tenemos que matar al doctor! ¡Sí, mira! ¡Porque él nos avienta a Cuchillo y nosotros tacos! ¡Qué mentira! ¡Eh! ¡Que me ataca, que me ataca! ¡Sí! ¡Pero sí le está bajando la vida! ¡Pero por qué él no nos avienta tacos a nosotros! ¡Es malo! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos a ganar, Carola! ¡Nos vamos a ganar Ramos! ¡Sí! ¡Y nosotros ya perdimos pobrecitos! ¡Ya la perdimos! ¡Casa es malísima! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Qué buen equipo! ¡Qué buen equipo! ¡Qué buen equipo hacemos! ¡Somos un buen equipo! ¡Y nos van a invitar los Ramos! ¡Mentira! ¡Qué buen equipo! ¡Qué buen equipo hacemos! ¡Somos un buen equipo! ¡Yo me invito más a Cata! ¡Qué mala! ¡Muy, muy mala! ¡Qué buen equipo! ¡Yo soy buenísima! Bueno, para la próxima intercambiamos compañeros. ¿Qué les parece? Ok, ok, ok. Me parece bien. Porque Juan y yo malo. Así que pues chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren más Guerras de Tacos. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Chau! ¡Vivan los tacos! ¡Sí!